En este reportaje le llevamos a que pueda conocer el municipio de Nueva Trinidad, ubicado en el departamento de Chalatenango. Es un lugar sumamente tranquilo, lleno de áreas naturales y hermosas vistas panorámicas como esta. Cuenta con un territorio muy amplio, donde usted turista es invitado a recorrerlo y disfrutar de toda esta belleza natural que rodea al pueblo. Por sus tierras hace el recorrido el río Walsinga, este hermoso río de aguas verdes y sin contaminación que viene de las hermanas tierras hondureñas y baja hasta encontrarse con el río Zumpul. Este lugar es excelente para disfrutar de un día relajado. Ahora nos dirigimos a otro de los ríos que bañan las tierras del municipio, y este es el río Guayampoque, mejor conocido como Manaquil, ya que recorre los límites de este cantón. Bueno, andamos visitando el cantón Manaquil, el municipio de Nueva Trinidad, porque este día se está festejando la fiesta patronal en honor a San Antonio de Paua. Y pues he aprovechado para venir a visitar el río Guayampoque, que colinda con prácticamente todo el municipio de Nueva Trinidad, y termina en el río Zumpul, que me parece uno de los atractivos más bonitos que tiene acá este cantón, y por eso he decidido visitarlo. Sale una atenta invitación a todas las personas para que puedan visitar el municipio de Nueva Trinidad, uno de los pueblos más antiguos de El Salvador, ubicado en el departamento de Chalatenango. invitarles a que conozcan sus ríos, sus montañas, para que todo el mundo conozca de su atractivo turístico. Por cierto, acá en Manaquil, se estuvo celebrando las fiestas patronales de San Antonio de Paua, el pasado lunes 13 de junio. Una misa fue el inicio de la celebración. Luego de esta, se realizaron las carreras de cinta, donde los jinetes, desde niños hasta adultos, demostraron su agilidad para atrapar las argollas que colgaban de este lazo. Muchos asistentes convivieron y apoyaron a su jinete favorito. Nos comentan que es la primera ocasión en que el Cantón Manaquil celebra sus fiestas patronales de esta forma. Tenemos una variedad de atractivos turísticos, justamente acá en el Cantón nos encontramos con una reseña histórica, un patrimonio cultural que es el campanario, que tiene más de 100 años ya, y es el único que quedó intacto para el conflicto armado. Entonces, tenemos también lo que es ríos, tenemos los riachuelos, el que tenemos acá a un costado sur, tenemos el río Guayampoque, pero conocido con el nombre de nuestro cantón, que es Manaquil. Entonces, los habitantes lo conocen como el río Manaquil. Hacerles una invitación a nuestros hermanos de la diáspora que puedan visitar a Nueva Trinidad. Ahora ya estamos dándole un giro, un rostro diferente. Próximamente estaremos nosotros dando a conocer un proyecto turístico para el municipio de Nueva Trinidad, donde también esperamos mejorar algunas condiciones para que el turista pueda venir y quedarse en Nueva Trinidad. También contamos nosotros acá en el municipio con uno de los cerros un poco más altos del municipio, el Cerro del Coyote, donde también tenemos una vista espectacular para todos los ángulos. Así es que hacerles una invitación a nuestros hermanos que están en el exterior y también acá en el país, a nivel nacional, que puedan acercarse para que hagamos ese turismo interno en nuestro país. Además, por la tarde también se pudo disfrutar de un emocionante jaripeo a cargo del Rancho San Antonio. Decirles que venimos hace 18 años como Rancho San Antonio. Tenemos espectáculos de toros de primer nivel, caballos de alta escuela, su servidor cantando en sus caballos, la hora mismo, rompiendo etapas, empezando un proceso donde ya está cantando para el público. Déjenme decirles que agradecerles al alcalde, regal de Juventus, por confiar en nuestra empresa y somos alguien nato de Chalatenango y estamos apoyando a estas alcaldías que están rompiendo esquemas y llevando estas fiestas taurinas a los pueblos. Nuestro teléfono es 7527-7606. Estamos en Chalatenango, en la mera de Calecera Departamental. Tenemos ganaderías ahí en Chalatenango y también tenemos en San Marco Lempa. Somos criadores de ganado GER y de Brasil de Grama. Nueva Trinidad es un pueblo muy tranquilo de hermosos rincones y gente trabajadora. Le hacemos la invitación a que lo visite y pueda disfrutar de un destino más en nuestro país. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡ dope a todos! ¡SUSCRÍBETE! ¡ dope a todos! EsteNos Himm compras es esa sabe y no la jaguwar